Indignante, indignante que el gobierno regional con más altos cargos públicos y políticos de toda la historia de la comunidad dé a los ciudadanos como respuesta a esta crisis un recorte de la inversión y de las políticas productivas. Si opta por un presupuesto regresivo, Revilla estará dando la puntilla a nuestra economía y condenando al paro y a subempleo a miles de cántaros. Y nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros no daremos nuestro voto a un presupuesto de recortes ni a proyectos que dejen tirada la Cantabria productiva. Yo no voy a afirmar la ruina económica de Cantabria, la ruina económica de esta tierra. En el año 2021, esta comunidad necesita, lo vuelvo a decir, un presupuesto para gastar, un presupuesto para invertir, un presupuesto para incentivar la economía. Estamos en disposición de aportar porque tenemos modelo y tenemos alternativa. Pero el Partido Popular solo apoyará un presupuesto cierto, un presupuesto real, no un presupuesto ficticio e imposible de cumplir. Cierto y real. El Partido Popular solo apoyará un presupuesto expansivo en gasto público. Porque si no gastamos ahora para salir de este profundísimo pozo en el que nos encontramos, no sé cuándo está justificado gastar. El Partido Popular solo apoyará un presupuesto que blinde los servicios públicos esenciales. Y desde luego un presupuesto dirigido al objetivo de la recuperación económica de Cantabria. Que impulse la inversión pública y privada y apoye a quienes crean empleo, que son las empresas. Porque de esta o salimos de la mano de la empresa, no sé si nos hemos dado cuenta o no salimos. Tiene que descolgar el teléfono para influir, tratar de influir en Pedro Sánchez, para exigir a Sánchez que no congele las pensiones ni el sueldo de los funcionarios públicos. Que no suba las cotizaciones sociales a los autónomos, como amenaza con hacer. Y que mantenga los ERTE en las condiciones actuales, al menos hasta abril de 2021. Porque eso es hacer valer su pacto, eso es hacer valer su voto en el Congreso en beneficio de los intereses de Cantabria. Insisto, puede y debe hacerse un presupuesto para gastar, porque no hay en la Unión Europea los frenos que hubo en el año 2011. Hoy no los hay, ni frenos fiscales ni presupuestarios. Y puede y debe hacerse un presupuesto para gastar, porque hay miles de familias y cientos de empresas que están sosteniendo nuestra economía y nuestro tejido productivo. Y que continúan y siguen esperando respuesta.